Sus ganas de estudiar llevaron a esta pequeñita a una lucha legal contra la primaria Graciano Sánchez. Aquí le conté. Bueno, pues ahora esta escuela de San Luis Potosí es la primera en abrir sus puertas durante pandemia. Yesenia es su única alumna. Se trata de una niña de escasos recursos que ganó un juicio para recibir educación a distancia porque sus condiciones económicas no le permiten tener una televisión en casa. La niña tiene que acudir el día miércoles junto con la madre de familia de 2 a 2.30. Estaremos trabajando con ella para valorar su proceso y para ir dando indicaciones en cuanto a cómo puede alcanzar los objetivos de la lectoescritura y la reflexión matemática en un tiempo corto. La semana pasada a Yesenia le entregaron material didáctico gratuito con lo que tendrá que ponerse al corriente en sus tareas para estar a la par de sus compañeros. El reto en la regularización también ha sido para su madre. Para poder cumplir con la orden girada por una jueza federal de brindar clases por televisión, la primaria de Yesenia tuvo que pedir prestado el equipo. Las televisiones que están disponibles aquí en la escuela son del turno matutino. Pues nos hemos enfocado a que nos presten lo que es ese tipo de equipos también. La Fundación Renace fue la encargada de apoyar gratuitamente a Yesenia en el juicio y luego de ganar el proceso al Estado, le donó una computadora con acceso a Internet a la menor. Para Imagen, Omar Hernández.